Vamos a cambiar, vamos a hablar con otro amigo de la casa, una persona que ha sido también tan importante para nosotros como referente en las épocas de la pandemia. Claro que sí, estamos hablando del doctor Germán Ambash, infectó, luego a él le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, Pablo, Marina, buenas tardes. Tanto tiempo, va pasando el COVID. Y bueno, siempre va a haber algo en que nos tenga a nosotros comunicados. Bueno, en este caso la gripe, ¿no? La gripe A, bueno, un aumento de casos que no se veía desde hace algunos años. Así es, así es. Nosotros insistíamos de que gripe se veía muy poco, inclusive en la época, en plena época de pandemia, gracias a los cuidados que teníamos, que era el uso de barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento, estas simples cosas. Sin embargo, hace un mes, más o menos, dos meses, ya se empieza a quitar el barbijo. O sea, dejemos de usar el barbijo, no va a haber problema, sobre todo en lugares cerrados. Y bueno, se podría ver, a raíz de esto, de un crecimiento de las otras infecciones respiratorias. Claro, va bajando el COVID, empieza a aparecer el resfriado común, empieza a aparecer algún caso de gripe. Y evidentemente, ¿qué es lo que pasa? Que todas estas infecciones tienen los mismos síntomas. Entonces, la misma gente que ya conoce cómo se presenta esto, con dolores en el cuerpo, con fiebre, dolor de cabeza, fundamentalmente dolores articulares y musculares, consulta muy poco. Pero sí se ve que hay mucha gente que está congestionada y que está con estos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? O sea, empieza a estudiar el virus influenza A, que es el virus que produce el agrito, o sea, la enfermedad influenza, y empieza a aparecer un aumento de los casos. En estas últimas semanas, digamos, en este último mes, no es una época habitual, siempre aparece más en los meses de junio, julio, o sea, en plena época invernal. Pero hemos visto también este cambio climático, días de mucho calor, días de mucho frío, y un crecimiento de 800 y un poco más de 800.000, un poco más de 800.000 casos de gripe A. Ahora bien, ¿puede haber más? Sí, puede haber más. Porque todo esto depende de que estas enfermedades, en cuadros clínicos similares, hay que hacer estudios para diagnosticar específicamente que lo que es. Así como hacíamos el hisopado para COVID, hay que hacer estudios para hisopado, o sea, en este caso de gripe, y hay otros virus, metaneumovirus, rinovirus, algún adenovirus, o sea, hay muchos virus que pueden producir estos cuadros similares. Pero si no lo estudiamos, como se está haciendo ahora, con el caso de influenza, o sea, de gripe A, nunca vamos a saber la cantidad exacta. Doctor, le pregunto por qué tanto se ha hablado y se habla, pero hace falta siempre una respuesta de un especialista como claramente lo es usted. Lo que se llama popularmente, no sé si técnicamente lo es, si científicamente lo es, el long COVID, todo lo que ha generado el COVID, aquellas cuestiones que son, que continúan de manera crónica en algunas personas, ¿cuánto se sabe de eso? ¿Está todo claro? Hay algunos tipos de dolencias, de personas que están aquejadas por distintos tipos de situaciones que tienen que ver con esta situación de un COVID prolongado. Bueno, se está viendo casos de COVID prolongado. Lo que quiero dejar en claro, Pablo, de que es una enfermedad nueva. Claro. Y en toda enfermedad nueva se necesita tiempo para ir viendo específicamente qué cosas van a aparecer. Se están viendo pacientes que tienen cuadros de mucho decaimiento en tiempo prolongado, que no es lo habitual. Se ven pacientes que han quedado con dolores en el cuerpo, dolores fundamentalmente musculares y articulares, bastante más tiempo de lo que habitualmente da una enfermedad viral. Y se vieron también pacientes con algún cuadro con compromiso psiquiátrico. O sea, pacientes que han perdido un poco la memoria, pacientes que han perdido el olfato y todavía no lo recuperaron. O sea, todo este post-COVID se va a estudiar sin lugar a duda. Día a día van apareciendo trabajos nuevos y en función del tiempo vamos a ir viendo qué es lo que verdaderamente nos ha dejado este post-COVID. Teniendo en cuenta de que la OMS todavía no declaró el final de la pandemia. Sí, claro. Y que en países europeos están apareciendo nuevas subvariantes. Sí, es la noticia de las últimas horas. Todo esto es lo que hay que ver. Doctor, ha sido tan amable y a la vez un placer volver a saludarlo nuevamente. Claro que sí, siempre. Muy amable. Bueno, Pablo Marino, un gran abrazo para ustedes y hasta siempre. Adiós.